Los ciclos de teatro de noviembre levantan el telón este viernes con la compañía malagueña Acuario Teatro... ...que presentará la obra Sobre Ruedas, con la que se inaugurará el ciclo infantil... ...que ha programado tres representaciones durante los próximos tres viernes. Una compañía que ya ha visitado el ciclo en años anteriores y con muy buena respuesta por parte del público. Comenzamos con Acuario Teatro, una compañía malagueña que ha venido en varias ocasiones al ciclo. Es una obra musical, es un musical familiar, que gira en torno a un tren abandonado. Es muy divertida, con muchísimos momentos musicales y de diversión, de interacción con el público. Y es una obra que yo creo que es perfecta para dar comienzo al ciclo familiar de los viernes de teatro... ...que como sabéis se hace en esta ocasión durante tres viernes a las siete de la tarde en la Casa de la Cultura. El sábado será el turno del ciclo de adultos, que bien podría llamarse ciclo familiar... ...ya que la programación prevista contempla obras para todos los públicos. Este sábado no obstante se abre el ciclo con un particular análisis en clave de humor... ...de la actual situación de crisis en la cual nos encontramos. La obra en cuestión es Mejor es Posible y la compañía Síndrome Clown. Es una compañía sevillana que ya también ha actuado en varias ocasiones en nuestro ciclo... ...pero en esta ocasión vienen con una obra que se estrenó recientemente. Es como una... tiene un formato de conferencia en la que todo el que llegue va a salir con una sonrisa en su cara... ...porque es muy divertida. Nos van a enseñar cómo ver el lado positivo a esta situación de crisis que vivimos... ...y yo creo que va a ser un arranque perfecto. En ambos ciclos de teatro se contará con la participación de un grupo teatral joven afincado en COIN... ...Pirueta Teatro, que introducirá elementos innovadores en este ciclo... ...ya consagrado en el panorama cultural del municipio. Este año también como novedad en ambos ciclos tenemos una colaboración de una compañía... ...que está asentada en COIN, que es Pirueta Teatro. Es una compañía que viene de fuera pero lleva unos meses viviendo en la localidad. Se han brindado a la Concejalía de Cultura para hacer una colaboración especial... ...y entonces habrá ciertos momentos del ciclo de teatro en el que ellos tendrán una aparición... ...no diremos cuándo porque son sorpresas, pero sí que van a poner una nota diferente al ciclo... ...que ya lleva muchos años, es un ciclo consolidado en la comarca, que tiene mucho público... ...y que esperamos que este año pues que el público siga respondiendo... ...y sobre todo porque es el momento del teatro en COIN... ...con lo cual yo creo que está todo el mundo deseando que llegue en noviembre para ver un buen teatro. Desde el área de Cultura Municipal se recuerda que los abonos para todas las representaciones del ciclo... ...continuarán a la venta hasta el viernes próximo, día en el que arrancarán las representaciones. Los abonos se pueden adquirir hasta el viernes, con ellos se reduce un euro en cada entrada... ...con lo cual es un ahorro de tres euros en general, tanto en el infantil como en el de adulto... ...el de adulto vale a siete euros y el de infantil a cinco... ...y es de destacar estos precios, sobre todo porque si comparamos a pocos kilómetros... ...a más que con irnos a la capital se pueden ver estas mismas obras que son de máxima calidad... ...a nivel andaluz por un precio casi al doble, incluso al triple en algunos casos. Entonces, que el tema económico no sea la excusa para no ir al teatro... ...las obras son magníficas todas, yo no podía quedarme con ninguna... ...cada una tiene su estilo pero sí es verdad que son de una calidad muy alta... ...tenemos incluso el Espejo Negro que acaba de recibir un premio Max... ...que es el máximo premio en las artes escénicas, con lo cual... ...la risa que este año todo el ciclo es de humor está garantizado... ...y yo creo que es el momento perfecto para disfrutar de sábados y viernes con diversión.